¡Dónde están los hermanos Mejías! ¿Y dónde están las iglesias del Cristo? ¿Dónde están los sonidistas? Y tienen que danzar también Y le decimos así ¡Qué lindo es Jesucristo cuando llega al corazón! ¡Qué lindo es Jesucristo cuando llega al corazón! Él me ha cambiado, Él me ha salvado Ha transformado todo mi ser Él me ha cambiado, Él me ha salvado Ha transformado todo mi ser Por eso es que yo le canto Por eso es que yo le alabo Por eso es que yo le canto Por eso es que yo le alabo Traigo mis ofrendas De alabanza Son mi gratitud Siempre para Él Traigo mis ofrendas De alabanza Son mi gratitud Siempre para Él Siempre para Él A mí yo quiero ver ¡Dáense la vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Ahora la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Hoy! Hoy ¡Hoy! Hoy ¡Hoy! Siete De octubre Del 2023 ¡Seguemos Algo Tremendo Aquí en el Estadio de Compaio Con el Ministerio De alabanza Inspiración divina y gratitud ¡Ey! 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 Jesucristo, cuando llega al corazón ¿Qué dijo Jesucristo? Cuando llega al corazón Él me ha cambiado Él me ha salvado Ha transformado Todo mi ser Él me ha cambiado Él me ha salvado Ha transformado Todo mi ser Todo mi ser ¡Vamos! ¡Salgan de allá de atrás! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vamos a hacer una ronda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora le cambiamos! ¡Le cambiamos! ¡Le cambiamos! ¡Le cambiamos! ¡Vamos! 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 Hubiera estado Nezareca ¡Vamos! 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 ¡Ven conmigo querido hermano! ¡Ya la vemos ante yo! ¡Ven conmigo querido hermano! ¡Ya la vemos ante yo! ¡Y por qué conmigo valentía la victoria! ¡El otro vos amó! ¡Y por pararte! ¡Al venir! ¡Que lo mostró! ¡Celebramos ahora con gozo el triunfo del centro! ¡Celebramos ahora con gozo el triunfo del centro! ¡Por qué conmigo valentía la victoria en odio! ¡A ver quiero ver a las mujeres! ¿Las mujeres dónde están? ¡A ver con las mujeres saltando, saltando! ¡Saltando mujeres! ¡A ver con los varones! ¡Y toda la iglesia! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Los sonidistas también! ¡Que no están allá! ¡Ven conmigo querido hermano! ¡Ya la vemos ante yo! ¡Ven conmigo querido hermano! ¡Ya la vemos ante yo! ¡Por su amor! ¡Compararte! ¡Que al venir! ¡Que lo mostró! ¡Por su amor! ¡Compararte! ¡Que al venir! ¡Que lo mostró! ¡Ey señor! ¡Celebramos ahora con gozo! ¡Celebramos ahora con gozo! ¡Por qué conmigo valentía la victoria en odio! ¡Por qué conmigo valentía la victoria en odio! ¡Saltando! ¡Ahora sí! ¡Ya me bañé! ¡Me bañé con la presencia del Espíritu Santo Percy! ¡Vamos empapados! ¡Pastores, los pasitos, los pasitos de la selva! ¡A ver todos los pasitos de la selva! ¡Eso, es, es, eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora! ¡Y cómo lo hacemos! ¡A la memosa salvador! ¡Gloria, llorraje, paraje! ¡En virtud nadie conmoje! ¡Es por siempre, yo te amo! ¡A la memosa salvador! ¡Gloria, llorraje, paraje! ¡En virtud nadie conmoje! ¡Es por siempre, yo te amo! ¡Avelo, Mejías! ¡Vamos! ¡Vamos con la bandera de la victoria! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¿Y cómo se va saliendo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Mejías! ¿Dónde está mi pequeño Edu Araciel? ¿Dónde está mi hermano Francisco Rubí? ¡Gloria, llorraje, paraje! ¡En virtud nadie conmoje! ¡Es por siempre, yo te amo! ¡A la memosa salvador! ¡Gloria, llorraje, paraje! ¡En virtud nadie conmoje! ¡Es por siempre, yo te amo! ¡Seguimos o paramos! ¡Ahí arriba! ¡Saldamos, andemos, andemos! ¡Más, más, más! ¡Y nos desbocamos de toda enfermedad! ¡Se va el reumatismo! ¡Se va la artritis! ¡Se va todo! ¡Y terminamos así ya! ¡A la memosa salvador! ¡Gloria, llorraje, paraje! ¡En virtud nadie conmoje! ¡Es por siempre, yo te amo! ¡A la memosa salvador! ¡Gloria, llorra, paraje! ¡En virtud nadie conmoje! ¡Es por siempre, yo te amo! ¡Oh, oh, oh! ¡Gloria! ¡Gloria, llorra, parajale! ¡Mamá, mi amor, people! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡De aquí para allá saltando! ¡De aquí para allá saltando! ¡Vamos, esos! ¡Edimos, mundo, mundo! ¡Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive, Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Gracias, compañeros! Donde están los mujeres Victoriosos Oren Por este ministerio Que Dios siga Bendiciendo A donde nos vayamos Gracias Pastor Luciano Gracias Camarón Gracias Pastor Alex Gracias a todos Gracias a Percy A su nombre Y vamos a terminar Porque se viene la lluvia una vez más Glorificando al Señor Arriba las manos La gloria sean al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria a Dios 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 A su nombre Gloria a Cristo